Somos generosos, cuando vemos un auto que dice... Juan Carlos Lucio Godoy, presidente de Río Uruguay Seguros. Linda experiencia esta de estar acompañando a un grupo de la CTC. Se anuncia el calendario, el auto campeón de hace poquitos días, consagrado de Mano Urcera. Aquí presente en la Antártida, en la base Marambio, ¿no? Una experiencia muy fuerte. Sí, y acompañando a periodistas también, ¿no? Así es. Ustedes están llevando las imágenes de lo que es esto, que es fantástico. Pero no por un hecho deportivo, para mí solamente. No te lo decía hoy, hace un rato, que para mí la Antártida, venir a este lugar tiene una importancia muy grande. Cuando me invitaron, no lo tomé solamente como una cuestión impactante por el lugar geográfico al que vinimos. Sino por la importancia que tiene para una Argentina que todavía tiene que seguir luchando por la soberanía. Pero no de este lugar, ¿no? Digo, en general, que tenemos que seguir luchando por nuestro crecimiento económico, desarrollo. Y también por estas actividades de tipo cultural, deportivo, que vengan hacia estos lugares. Porque es la demostración de que le damos importancia a todo el territorio argentino. No solamente venimos acá por una cuestión de que es un hito importante geográficamente en el mundo. Y porque geopolíticamente también podría ser importante. De hecho, hay muchas bases acá, hay muchos países que están y muchos países que pretenden estar, ¿no? Sí, pero esto es mucho.